ok, oops, my pencil broke, good thing I have my pencil sharpener, awesome, there we go, alright, 150 de la luz y 25 de la madre, ya se le rompió la pinche punta a lápiz, cabrón, a ver, a ver, a ver, eso está bueno, a ver, ahí está, ahí está,